Parece mentira que en un enclave natural tan hermoso como en el que me encuentro sucediera uno de los hechos más trágicos de la historia de Navarra. Estoy en la cima Biguzquiza. En este lugar, dos asesinos sin escrúpulos, Ezequiel Llorente alias Jergón y Félix Domingo Rosa Samaniego, en el turbulento entorno de la Tercera Guerra Carlista, asesinaron a más de 200 personas. Muchas de ellas fueron arrojadas vivas a esta cima de 91 metros de profundidad. Si quieres visitar la cima Biguzquiza, desde el pueblo se ha habilitado en el año 2018 un sendero que te llevará hasta ella. ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Gracias!